La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinui San Jorge, CBS, suspendió los procesos contra la empresa Urbacer en los que participó el subdirector ambiental, Albeiro Arrieta, quien fue recusado por la empresa Urbacer argumentando un posible conflicto de intereses. Esta era una de las dudas en cuestión luego de conocerse la recusación del funcionario de esta corporación ambiental. Como se recordará, la empresa Urbacer fue objeto de un proceso sancionatorio ambiental por parte de la CBS por presuntos vertimientos delixiviados. En la Corporación Ambiental están enfilando su arsenal jurídico porque prevén una posible recusación por parte de Urbacer contra el director Orlando Medina Marsiglia por declaraciones o comentarios en medio de un proceso activo. Esta iría directamente a ser de conocimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación.